Música Buenos días gente, hoy día comenzando un nuevo Vlogmas Hoy día nos corresponde Vlogmas número 15 El día de hoy me van a acompañar a la tienda Irreversible Que es una tienda que se encuentra en el Barrio Italia Donde debo pasar a buscar un regalo que mande a hacer Van a conocer la tienda y además de ver el regalo que compré Y también hoy día tenemos la graduación de los octavos Así que lo más probable es que haya algún pedacito, un clip cortito respecto a la graduación Y sería eso, ahora me tengo que vestir porque hoy día tengo que irme formal Y también estoy subiendo el Vlogmas de hoy Que estoy subiendo que es Vlogmas número 14 Me ha costado grabar y subir Bueno no es grabar sino editar y subir Videos todos los días Entonces trato de editar el video el día antes Y el día que corresponde subir el Vlogmas Lo subo al canal Me escucho un poco raro Creo que estoy demasiado congestionado Por eso me escucho como Carlitos Fingster de Ruglas Y nada ahora espero se me pase Me voy a sonar también Y esperar que se suba el video para después irme al trabajo Y van a ver después como me veo Algunos centímetros más tarde Y ya ha avanzado el día Estoy en estos momentos en la estación esperando el metro tren Porque debo ir a la tienda irreversible Y nada el día estuvo bastante cansador Y con respecto a Lo voy a saber ya la otra semana Pero yo creo que mi mejor opción sería que me Que me echen porque no estoy interesado en seguir El tema de ambiente laboral Me tiene hasta más arriba de la coronilla Estoy súper saturado El ambiente no está bueno en mi trabajo Y creo que la mejor opción para mí es emigrar Y creo que no es el ambiente que yo necesito de trabajo Además que es primer trabajo que me gustaría que me echen No como los trabajos anteriores que yo he tenido Así que nada Ahora espero el metro tren Y lo más probable es que nos veamos en un ratito más Tal vez en el metro O en como se llama la tienda directamente Miren aprovechando que estoy en la estación Lo Valledor Quería mostrarles esta linda obra de arte Que está demasiado genial Y me encanta Está muy linda Siempre me encanta verla cuando vengo a esta estación Miren Acá le estoy mostrando Otro de los trabajos que hay en la estación Lo Valledor Que yo creo que es como una evolución Que ha tenido aquí Lo Valledor Lo encuentro demasiado genial Porque es como un óvalo O media luna Donde ustedes pueden observar todo Lo que es el cambio El cual ha sufrido Lo Valledor Desde que nació Está demasiado bacán Y otro de los cuadros que me gustan de acá de esta estación Miren donde estoy Estoy en el metro Inés de Suárez Y tenía que haberme bajado en el metro Ñuble ¿Qué quiere decir eso? Que me pasé Nada, pues cosas que me pasan a mí Por no estar atento Cuando dijeron que habíamos llegado a la estación Ñuble Ahora estoy esperando el metro de vuelta Para bajarme en la estación siguiente Que sería Ñuñoa Para poder ir a la tienda irreversible A mí no más me pasan estas cosas Todo por ser un cabeza de pollo ¡Gracias! Ahí les pude mostrar un poquito de la tienda No fue mucho porque la tienda es bastante chiquitita Y yo pasé a buscar el regalo Y ahora voy caminando Todo esto queda en Avenida Italia 1805 Que es como una galería Y ustedes pueden encontrar esta tienda Que se llama Irreversible Y que tiene cosas muy bacanes Y además hacen cosas a pedido Como el regalo que yo mandé a hacer Que es una puliera de Carlitos De Ruglats Que está demasiado bacán Y llegando a la casa se las voy a mostrar Miren Ahora vamos a abrir el calendario de Adviento de Harry Potter Y hoy día no corresponde El día número 14 Estamos abriendo Y sacaremos la figurita Y es Harry Potter Y está muy bacán Me encanta Está muy lindo Lo amé Bello, bello Vamos a guardar Para proseguir con los calendarios Que tenemos Ahora nos toca el de chocolate Y nos toca el día 14 Vamos a encontrar el día 14 Y está ahí Y vamos a abrirlo Está acá Lo vamos a dar vuelta Y está acá Y es un arbolito de Navidad Y por último Vamos a abrir el de NYX Nos corresponde El día número 14 Miren Estamos ahí Y acá está el siguiente Vamos a abrir El color es Candy Stash Y es una sombra de ojos Y está demasiado bacán Miren Es una sombra de color rosado Que tiene destellos brillantes Y está muy linda Está bella, bella Me encanta Y eso ha sido todo Por los calendarios De Adviento Miren Esto es lo que mandé Hacer a la tienda Irreversible Es la polera Es la polera Que tiene Carlitos Ahí si ustedes pueden fijarse Es la misma Que tiene Carlitos Y lo que más me encanta Es el detalle De la parte de abajo Que es como los Short de Carlitos Y esta la mandé Hacer a la tienda Irreversible Que es la tienda Que yo les Mencioné En un principio Y me encanta Está demasiado genial La polera Y va a ser un regalo Mega especial Para alguien Muy especial Obviamente Y eso sería También todo Por el vlogmas Del día de hoy Espero les haya gustado Todo lo que yo les mostré Y eso Si les gustó Le pueden dar Dedito para arriba Se pueden suscribir A mi canal Además de activar La campanita De las notificaciones Para que YouTube Les informe Que yo he subido Un nuevo video Así que nos vemos Chao